El Pura Raza Española está dotado de gran armonía y belleza corporales. Con un peso vivo adulto de 400 a 500 kilogramos y una alzada media a la cruz entre 155 y 165 centímetros. La longitud corporal es similar o ligeramente superior a la alzada a la cruz. Se puede inscribir en un cuadrado o bien en un rectángulo de base ligeramente mayor a su altura y de perfil frontal subconvexo. Tanto a nivel de la frente y cara como en otras regiones corporales, cuello, línea dorsolumbar, grupa y angulación de las extremidades. Respecto del balance corporal, la cruz se sitúa a una altura superior a las palomillas. Las líneas verticales que pasan por la parte central de la cruz y por delante de la punta del anca dividen al tronco en tres partes de longitud similar. Y la profundidad del tronco es ligeramente 8-10 centímetros más corta que la distancia de la punta del codo al suelo. Al ser una raza de madurez tardía, los animales jóvenes pueden presentar la cruz a la misma altura que las palomillas o ligeramente por debajo. La longitud de las extremidades anteriores puede ser mayor que la profundidad torácica. La pierna puede ser muy larga y el corbejón queda por detrás de la vertical de la punta de la nalga o que las cuartillas sean ligeramente más largas y finas. Es una raza con un apreciable dimorfismo sexual, tanto a nivel general, como en la cabeza, cuello y grupa entre otras regiones corporales. La cabeza, región muy importante desde el punto de vista racial. Es proporcionada al tamaño del cuerpo y su longitud media es de 60 a 65 centímetros. Poco profunda. Enjuta, con piel fina y relieves óseos manifiestos. Netamente diferente entre sexos. Más corta, profunda y ancha en los machos. Y más alargada y estrecha en las hembras. Unión frontonasal de convexidad mínima. Orejas de tamaño mediano proporcionadas con el tamaño de la cabeza. Muy móviles, bien insertadas, paralelas y mirando al frente. Frente, ligeramente ancha. La longitud de la cabeza es unas 2,5 veces la anchura de la cabeza. Ojos vivos, triangulares y de mirada expresiva con arcadas orbitarias que no sobresalgan del perfil frontal. Cara relativamente larga y moderadamente estrecha. Más en las hembras, subconvexa y descarnada. Nariz acuminada, de suave y curvada proyección desde la cara. Ollares alargados y rasgados. Carrillada amplia, descarnada y con borde en largo y discreto arco. Cuello de 70-80 centímetros de longitud media. Musculado. Con garganta recogida. Con la inserción en el tronco por encima de los encuentros. De borde superior fino. En arco ascendente desde la cruz hasta la nuca. Menos arqueado y más estilizado en las hembras. La inserción del cuello es profunda en el tronco y menor en la cabeza. Crin abundante y sedosa. Tronco proporcionado y robusto. Cruz discretamente ancha y destacada en suave prolongación con la línea dorsal. Dorso consistente, musculado y cerca de la rectitud. Lomo corto, ancho, musculado, algo arqueado y ligeramente ascendente hasta la grupa. Bien unido al dorso y a la grupa. Grupa proporcionada 30-35% de la alzada a la cruz. Ligeramente más larga que ancha, algo más ancha en las hembras. Redondeada y ligeramente en declive. Con una longitud media de 50-55 centímetros. Una anchura anterior similar a su longitud, 50-55 centímetros. Y una inclinación de unos 20-25 grados, presentando la línea superior paralela a la línea que une la punta del anca con la punta de la nalga. Y una anchura posterior de 15-20 centímetros aproximadamente. Vista por detrás, presenta una forma ligeramente redondeada con declive desde las palomillas a las puntas de las ancas sin depresión apreciable en la parte central. Cola de nacimiento por debajo de la línea de las ancas. Con más lo fuerte y pegada entre isquiones. Poblada de abundantes, largas y a menudo onduladas cerdas. Poblada de abundantes, largas y a menudo onduladas cerdas. Poblada de abundantes, largas y a menudo onduladas cerdas. Pecho amplio, musculado y profundo. Costillares moderadamente arqueados. Largos y profundos. Pijares amplios. Pijares amplios. Vientre correcto. Espalda larga. Musculada y oblicua. Brazo fuerte y de buena inclinación. Antebrazo potente de longitud media. Rodilla desarrollada y enjuta. Caña de longitud proporcionada. Y tendón marcado y amplio. Menudillo enjuto, destacado y con escasa cerneja. Cuartillas de buena conformación, inclinación y dirección de longitud proporcionada. Cascos compactos de dimensiones equilibradas bien desarrollados. Asimismo, deben estar aplomados tanto de frente... ...como lateralmente. Muslo musculado. Nalga ligeramente arqueada y musculada. Pierna larga. Corbejón fuerte, amplio y neto. El ángulo del corbejón podría ser ligeramente cerrado, facilitando los movimientos elevados y de reunión. Las regiones situadas por debajo del corbejón tendrán idénticas características a las señaladas para sus homólogas anteriores. Al igual que los miembros anteriores, las extremidades pelvianas deben estar correctamente aplomadas tanto desde la visión lateral como posterior. Por último, en todos estos ejemplares se constata su pertenencia al pura raza española. Oficio del Corbejón ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!